Aléjense de mi hijos de puta Tu pueblo tiene por lo menos 20 minas Por lo menos, en todos los lugares públicos Y esto que tengo en la mano Es el detonador ¡Bum, bum, hijos de puta! ¡Pues aquí se mueren todos! ¿Quién más quiere hablar? ¡Ah! ¡Se va del puto pueblo ahora! ¡O detonó las de su pueblo justo ahora! ¡Es el principio del fin!